Buenas tardes, para mí es un placer saludarlos el día de hoy, oficialmente le damos inicio a la clase de esta tardecita y bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Juan Sebastián, yo voy a acompañarlos en esta clasicita de historia y también me acompañan hoy otros compas, los cuales son Hola muchachos, un gusto, me llamo Juan Camilo, hoy vamos a Reyes Antigua, lo cual es aunque es un tema un poco extenso pues espero que la pasen bastante bien con lo que tenemos preparado para ustedes hoy y tenemos otras dos compañeras que se van a presentar aquí mismo Buenas Coqui, Gaby, una atención Están timidas las profes, si están infiltradas las profes de política Ok, pues mientras vuelven sigamos Vale chicos Hola chicos Ya, ya, ya Yo soy Gabriela, no me había presentado, bueno yo voy a ser la profesora de Ciencias Políticas y hoy les voy a ayudar ahí con unas cositas a Juan y a Sebas y nada chicos, que lo disfruten Listo, y bueno y Natas está por ahí perdida pero ya ahorita nos encontramos No Natas está presentando en el chat, sino que no puede activar el micrófono Vale, listo Bueno chicos, entonces, algo que siempre hacemos para comenzar la reunión es disponer la mente, listo entonces en esa idea de disponer la mente lo que vamos a hacer es que vamos a ir un momentico al baño vamos a traer un vasito de agua y vamos a mentalizarnos, no sé, pueden verse al espejo de que en este momento vamos a ser mucho mejores de lo que ya somos, si en este transcurso del baño a su habitación trate de conseguirse un cuadernito para anotar datos importantes, listo y por último, pues traten de buscar un entorno seguro donde no se escuche el maltrato intrafamiliar y que puedan estudiar tranquilos, listo Entonces, bueno, les vamos a dar dos minuticos, tres minuticos para esto y ya comenzamos Listo Vale chicos, entonces, bueno, vamos a comenzar Recuerden que el día de ayer estuvimos viendo prehistoria y en ese ver de prehistoria llegamos hasta la edad antigua Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vamos en tema de historia universal Bueno, ya les habíamos contado que cuando hablamos de historia antigua empezamos a hablar de las primeras grandes civilizaciones Entonces dentro de ellas vamos a encontrar Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, China e India Una aclaratoria, de pronto China e India la vamos a tocar pero a modo de comentario Sí, porque pues ya les vamos a explicar por qué digamos hay ciertas civilizaciones que influyen más en nuestra cultura ¿Listo? Entonces, bueno, como línea de tiempo recuerden la historia antigua inicia con la invención de la escritura que fue un invento por los sumerios y termina con la caída del imperio romano de Occidente ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver una civilización que me gusta mucho y es la civilización griega Muchos llaman a la civilización griega junto al cristianismo como el germen moderno de la sociedad occidental No piensen que la palabra germen es algo malo Imagínense que es más bien algo que se esparce y se expande ¿Listo? Entonces ya vamos a saber por qué Bueno chicos, vamos a hacer un ejercicio de trascendencia Quiero que por favor, cierre los ojos en este momento y que simplemente se deje llevar por la música que tienen en este instante Y piénsense por un segundo ¿Qué estaría haciendo yo si hubiera nacido hace miles de años? Más específicamente en la Grecia Antigua ¿Estaría en la iglesia o estaría adoreando a los dioses del Olimpo? ¿Estaría preocupado por un examen o quizás filosofando en Atenas? Y quiero que se pregunte algo ¿Qué es la belleza? ¿Acaso la belleza solo la pueden percibir los hombres? ¿O es que un animal es capaz de ver la belleza? La belleza es un objeto, un animal o incluso una cosa Tenga esa imagen mental Porque les vamos a explicar ¿Qué significa o qué significa la belleza para los griegos? Bueno muchachos, y como les decía O sea, nosotros ponemos primero la parte del video Para que ustedes tengan una opinión propia de lo que es la belleza Que no se creen en una visión supuestamente objetiva De cómo debería ser la belleza según civilizaciones pasadas Es un objetivo y todo Pero pues necesitamos que ustedes tengan esa concepción de la belleza propia Para entenderla de los demás Es un pequeño fragmento de lo que significa Y es en esa civilización, ¿ok? Mezcla de virtud y perfección Mezcla de un equilibrio entre lo terrenal y lo inmaterial La belleza para ellos no recae en lo absoluto En ser bello en un aspecto físico Para los griegos La perfección de cada ser humano Entre las artes Entre ellas la música, la pintura y la arquitectura Los ejercicios físicos Como la gila y el atletismo Y la buena oratoria La elocuencia Y tanto el conocimiento interno y externo Del mundo que conocen Y antes también habían dicho que la naturaleza Lo cual me parece muy importante Porque otra forma de ver las cosas Podría ser belleza Es la mezcla entre lo que construyes contigo Y lo que haces con el entorno que tienes al lado tuyo Entonces, esta percepción de belleza básica Podemos explotar muchas Como podemos sacar muchas líneas narrativas, ¿verdad? Entonces, muchachos, pues Esta es la introducción de belleza para ellos Vamos a hablar un poquito de los periodos ¿Puedo aportar algo en cuanto a lo de belleza? Claro, claro que sí No sé si sepan quién es Kant Bueno Kant En sus juicios de estética Decía que la belleza es lo subjetivo Entonces, para la estética kantiana Era romántica Estaba basada en que El arte es igual a la experiencia ¿A qué me refiero? A que el arte, de por sí O sea, lo que decía Kant Es que el arte no representa nada Más allá de una espontaneidad De un libre juego de tus facultades Que por sí el arte no tiene por qué ser bello Que lo bello es solo lo subjetivo Que como tal No hay un juicio de gusto Sino un pseudo juicio No sé si más adelante les pueda explicar eso Pero es como muy interesante saber que El objeto como tal Se aprecia Se aprecia a priori Kant también fue uno de los regentes de la ilustración, ¿verdad? Sí Pues no sabría responderte exactamente Pero bueno, es como Medio curioso saber que Kant Y esos como juicios de estéticos, ¿no? Que todo eso pertenece a una relatividad estética Listo, vale Muchas gracias Ay, dale, dale No sé si puedo aportar una cosa Sí, dale Para la pregunta que se están haciendo Kant sí juega un papel fundamental Dentro de la ilustración Y ese movimiento de la ilustración Va a llevar a una revolución ideológica Y Kant va a ser el pionero Porque va a plantear como los fundamentos Pero junto a ellos van a estar otros filósofos Muy importantes Como van a ser Rousseau Montessur Bueno, y otros más Que de pronto cuando lleguemos a esa época Van a entender un poquito más Y les vamos a explicar más a fondo Vale, muchas gracias Bueno, sí, digamos Hay comentarios variados acerca de la belleza Pero lo más importante es pensar lo siguiente Miren que pues Podríamos decir que en civilizaciones Un poco primitivas Y en ese auge de crecimiento El ser humano ya Desde ya se empezó a cuestionar A preguntarse cosas acerca de sí Eso lo vamos a ver en profundidad Con el tema de la filosofía En las próximas clases Pero es un muy buen punto de partida Para entender cómo funciona Nuestro mundo occidental ¿Listo? Entonces, bueno Los periodos de la antigua Grecia Los vamos a dividir en cinco La edad misénica La edad oscura La edad arcaica La edad clásica Y el periodo helenístico Ponle mucho cuidado al periodo helenístico Porque en la nacional he visto Algunas preguntas de eso ¿Listo? Entonces Les quiero contar un poquito Acerca del espíritu griego ¿A qué me refiero con el espíritu griego? Es por decirlo así Se los pongo como en otro ejemplo Los americanos tienen como un concepto Bastante amplio De lo que es Estados Unidos Entonces ellos son como Muy patriotas Como que se sienten héroes Como que son superiores ¿Sí me entienden? Esa es como su ideología Como su espíritu Entonces cuando vayamos a hablar Del espíritu griego Tenemos que traer dos ¿Cómo se llama esto? Dos narraciones poéticas Contadas de forma épica ¿Sí? Recuerden que la palabra épica No es como Uy guau Que chévere No Cuenta más bien desde un conflicto Entre dos bandos Entonces No sé si en sus colegios Leyeron esto o no La verdad me parecen libros Bastante largos Y es La Iliada Y la Odisea Estos libros fueron escritos Por un hombre llamado Homero Se dice que era un literato Ciego No se conoce bien En qué época Se escribió Pero se teoriza De que fue En La Edad Oscura ¿Listo? Entonces ya vamos a llegar hasta allá Pero bueno Vamos a entender a rasgos Muy generales ¿Qué significa la Iliada? Y es que bueno La Iliada Viene a ser como Un problema Entre faldas ¿Por qué? Porque pues Hicieron un concurso de belleza Y bueno Como que Ocurrió un problema ahí Y el problema fue que El príncipe París Raptó a Elena ¿Sí? Entonces imagínense que Elena era pues La esposa de un príncipe Entonces esto llevó A una guerra Entre los aqueos Y los troyanos De este libro Es donde nace Lo que ustedes ya conocen Como El caballo de Troya ¿Sí? Creo que todos Conocen esa historia Y es que bueno Es como Una estrategia de guerra Muy graciosa Bueno Muy interesante Y es que bueno Los troyanos Los troyanos hicieron Como que perdieron Y dejaron un regalo Como si fuera A modo de trofeo O no sé Lo que sea Entonces los aqueos Entraron pues muy tranquilamente A los ¿A los qué? El caballo de Troya A su fortaleza Cuando fue por la noche Cuando fue por la noche Que empezaron a salir Todos los guerreros Y bueno Volvieron un desastre Todo Dentro de este libro Es donde encontramos Como principales héroes O bueno Como personajes Por ejemplo Vemos a Ulises Aquiles también Y pues vean que por ejemplo En la informática A modo de curiosidad Cuando un virus Se vende como antivirus Porque así funcionan A veces los virus Se les llama caballo de Troya Es decir Se vende como una cosa Pero adentro es Una totalmente diferente Listo Bueno Eso a términos generales En lo que significa La Iliada Y en la odisea Es básicamente La travesía Que tuvo Ulises Para llegar a la casa ¿Sí? Ulises estaba en su Y tenía que llegar a Angatiba ¿Sí? Esa fue toda su odisea Y bueno Básicamente Es contar eso ¿Listo? Entonces ¿Por qué es importante Estos dos libros Para el espíritu griego? Porque la gente Era tan 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 fanática De estas historias Que de verdad O sea Se creía en la vaina De que ellos Eran una raza Guau O sea Buenísimo Somos unos guerreros Unos troyanos O sea Somos la verga ¿Sí? Entonces Todo el mundo Quería comprarse este libro Y esto forma El espíritu griego ¿Listo? Entonces Ya vemos que por ejemplo Los griegos Tienen como concepción El que deberían ser Bellos Y virtuosos Y también Que tienen como una supremacía ¿Listo? Entonces vamos al Origen de la civilización griega ¿Nata? ¿Qué va? ¿Dime? ¿Qué va? ¿Puedo verla Diapositiva un minuto? Claro Sí muchachos Como les venía diciendo En la época de Grecia En la civilización grecia No es necesario Tener en cuenta Tanto la diferenciación Entre mitos Y lo que sí pasó Es una época muy bonita Pero los mismos historiadores Reconocen que esta época No es muy fidedigna En cuanto a lo que pasó Porque todas sus creencias Estaban fundamentadas En los mitos del Olimpo Todo esto se divide De la mitología Entonces Tanto hechos Como la Iriada Como la Avicea Que es el viaje El viaje a Chile Y la Avicea Que es el viaje De Ulises Después de acabar La batalla de Troya Hasta su hogar De Itaca Son percepciones Históricas De lo que Bueno, con ellos Históricas De lo que ellos Consideran adecuado Para contar su historia Si ustedes me preguntan Si la historia de Troya Y la Iriada Y la Avicea pasó La batalla de Troya Sí pasó La batalla de Troya Se localizó En la época micénita La cual es la primera Época de la historia De toda la civilización Rega Lo que pasa con la Avicea Es muy probable Que nunca haya pasado Obviamente por su carácter Mitológico Pero lo que fue Troya Y su batalla Existió Entonces démonos cuenta No necesariamente Lo que están contando Estas historias Necesariamente pasó ¿Ok? Hubieron pasado a su modo Pero no netamente Como se cuenta Entonces ya Hasta el momento es eso Vale, listo Estaba pasando por aquí Y bueno, Nathan Nos va a contar Sí, Juanito Creo que primero Es importante Definir Que es mitología ¿No? Entonces Para, bueno Vamos como a desglosar La palabra Mitología Pues la primera Sería mito Recordemos que el mito Es como una historia De los pueblos ¿Sí? Que nace para Para expresar Lo que ellos ven O sea Su forma De entender las cosas O la forma Que hallaron Para darle respuesta A los fenómenos A los fenómenos Que pasaban Entonces Eso lo vamos a ver Un poquito Cuando yo haga la clase Porque la mitología Andina También es muy extensa Entonces En este caso Estamos hablando De la mitología griega Entonces ¿A qué nos referimos? El mito Como una historia O una expresión Tal vez ligada A lo sagrado Que comenzó A contarse O a crearse Para explicar Lo que pasaba En su entorno ¿Sí? Y la biología Pues ya lo hemos explicado En la otra clase ¿No? Que era como El estudio El estudio O una ciencia O un conocimiento ¿Sí me entendieron ahí? O lo explico De otra forma Y bueno Entonces Voy a seguir Como dándole El hilo Que tenía Pero bueno Entonces La clase pasada Cuando hablamos Sobre eras geológicas Primero definimos Que era lo geológico ¿A qué se refería? Y desglosando la palabra Encontramos Que la parte de Geo Provenía De un De griego De el nombre Gea O Gaia Que significa Tear Ya que ella era La diosa De la tierra Entonces bueno Todo era caos Pero el caos No era un desorden Sino era un vacío Entonces Después de eso Existió Gea Que sería Vente haciendo la tierra Y Gea tuvo Como hijo a Urano No estoy segura Como le dicen En la mitología romana Bueno Entonces Lo que pasa Es que ellos dos Tuvieron hijos Gea y Urano Y cuando estos hijos Nacieron Urano tuvo miedo Porque eran hijos Muy poderosos Eran Eran titanes Cíclopes Que sigue Hecatonquiros Entonces Luego Gea Tuvo que liberar A uno de ellos A uno de los titanes Cronos Para que Acabara su sufrimiento Porque estaban En el centro de ella En el tártaro Bueno Tártaro o erebo Como le quieran decir Bueno Después de todo eso Cronos Muir con una hacha Le cortó Los testículos Entonces Los testículos Cayeron al mar Ah bueno Cayeron al mar Y a la tierra Lo que cayó al mar Dio como Resultado El nacimiento De Afrodita Y lo que cayó En la tierra Dio como No Un momentito Que le tenía No estaba Porque si no me acuerdo Bueno Sé que Nacieron las nimpas Del bosque Y las diosas De la venganza Esto más adelante Se va Como a unir Después de eso Se casa Con Ay perdón Con ella Sí Perdón Es que estoy confundiendo Acá los nombres Entonces Como resultado Pues Tienen hijos Pero Cronos Tienen el mismo miedo De que Pues Lo maté Como él hizo Con su padre Entonces Si ven la pintura De Francisco De Goya Que era un Pinto De Del romanticismo Español Pues ahí Lo Lo retrata bien ¿No? Saturno devorando A uno de sus hijos Eso Saturno Es Cronos Entonces Acá Tengo otra Un momento Se las muestro Ahí la ven Sí Está re fuerte Esta pintura Es la misma Sigue siendo lo mismo Saturno devorando Pero este Esta pintura Es de Rubens Es El man Pintado Pintado en el barroco Bueno De estilo barroco Perdón Entonces Pues me parece Como interesante Ver que los dos Hicieron lo mismo Casi la misma Pintura Pero cada uno Entonces ¿Qué pasa? La esposa De Cronos Esconde a uno De sus hijos Esconde a Zeus Porque También estaba cansada De que se le comien A los hijos Entonces Lo que hace Es que Coge a Zeus A Esconde En una cueva ¿Ven ahí Mapa? Sí Bueno Acá Está la isla De Creta Entonces Lo que hace Ella Rea Es esconderlo En la isla Y la isla Hace que una cabra Lo amante O sea Que una cabra Lo cuide La cabra Se llamaba Amaltea Creo Otra cosa Hay una compañía De soldados Que se llamaban Los Los coribantes Es que Ellos hacían Ruido Bailaban Hacían fiestas Para que El llanto Del niño No se escuchara Para que Cronos No se diera cuenta Porque Lo que pasó Fue que Ella Tenía Que entregarle a Zeus Para que Cronos Se lo comiera Ella Lo que hizo Fue darle Una piedra Y él no se dio cuenta Entonces se comió Fue una piedra Y después Y después Cuando Zeus Crece Pues libera Sus hermanos Con la ayuda De su tía Metis Creo Metis Le daba Como un brebaje Para que Cronos Perdón Para que Cronos Vomite A los demás hijos Y luego Se unen Para Tratar de derrocarlo Pero aquí Pasa algo importante En la mitología Griega Que es La titanoma Que es la titanomaquia En la titanomaquia Pues se enfrentaron Titanes Contra los dioses Los dioses Que acaban de salir Pues Estómago De Cronos Entonces En base a todo eso Ah bueno No sé si Agathir Que ganaron los dioses ¿No? Y luego Los que quedaron Encerrados En el Tartaro Fueron Cronos Y los demás Pues en base A todo esto Vamos a ver A Zeus Como El padre De todo Entonces Zeus Queda como El dios primordial Por así decirlo Y Una especie De control De los mortales Entonces La creencia Era que Zeus Ponía Algo de maldad Bien En cada persona O sea Si él quería Que tú fueras bueno Pues te iba a poner Más bondad Que maldad Y así Todos los dios Que hay en la mitología Griega Pues tiene mucho Que ver con la vida De las personas Entonces Por ejemplo No sé Estar sobre eso Pero Bueno Hay como una especie De pelea Entre Poseidón Atenas No me acuerdo En qué ciudad era Pero Resulta Es que no me acuerdo Déjenme Reviso mis apuntes Y ya sigo Con la historia Sí Vale Pero Igual Ahí pueden Seguir ustedes Ahí va Complementar Un poco Los únicos O sea Los titanes No eran los únicos Hijos De De Burano Y de Gea Ellos también Tuvieron otros hijos Llamados Los cíclopes Los cíclopes Con unión A los dioses Con los que Ayudaban A Debajar A los titanes Pues fabricando Todas las armas Que son característica De cada dios Zeus su tridente Era de su yelmo Zeus sus poderes Los rayos Como tal Y así Comenzó La titanomache Y Al final Los titanes Fueron Al tazaro Excepto Uno Que se llamó Atlas Que fue El que estuvo Liderando Todas las armas Encontra A los dioses Entonces Cuando Zeus Vio esto Lo que Hizo fue Cogió a todos Los titanes Los mandó Al tazaro Y a Y a Atlas Los sacó Y puso Todo el planeta Sobre su espalda Ese iba a ser El castigo De Atlas Sostenida Durante toda La eternidad Entonces Pues que se conoce El término De Atlas Cuando queríamos Ver un mapa También Un mapa mundial Y eso También En sí La titanomaquia Hay como Un detenito Que se me escapó Que se me escapó En la titanomaquia Que es que Llega un punto En el que Se pierden Los que conocemos Entonces Uno de ellos Se van Bueno Se transforman En animales Se supone Que llega En Egipto Y así Y así es que Se crea Esa religión No sé Qué tan exacto Sea Pero recuerdo Haberlo escuchado O le digo En algún lado Que llega En el que Están perdiendo Y los besos Se convierten En animales Y terminan Formando La religión Egipcia Como dato A lo que decía Juan Biológicamente La primera Vértebra Cérvica La del cuello La primera Vértebra Que va después Como es la cabeza Se llama Atlas Entonces Para que se den Cuenta la relación Que se da A partir A la cultura Ahora sí Hablando Como Ya del origen De la civilización Griega Y es que Bueno Los griegos Vienen de la Civilización Cretense O minoica ¿Sí? Que es esta Que está aquí Que en la isla De Creta Por eso Se llamaban Cretenses ¿Vale? Entonces De estos Pues no les Quiero contar Tanto Tanto No sé Si Juan Profundices Un poquito Pero les Quiero contar Como lo Más significativo De esta De esta Civilización Bueno Ellos eran Muy populares Por la construcción De palacios O sea Ya vemos Que cumplían Con la palabra Civilización Que recuerden Que es Civitas Que significa Que poseen Una ciudad Entonces Reconocidos Por la construcción De palacios También pues Como consecuencia De que eran Tan buenos Construcciones De palacios Pues tenían Un gran nivel De arquitectura Y estos Desarrollaron Una escritura Llamada Lineal B Que es esta Que vemos Acá Ya después Va a evolucionar Entonces Miren que pasamos Por ejemplo De la Cultura Cuneiforme Con los sumerios A hablar Por ejemplo De la lineal B En otra Civilización Digamos Que Grecia Bueno Ya posteriormente Digo Pero esta Civilización Cretencia Ominoica Su comercio Era vino Aceite Y esclavos Bueno Y también Lana Listo Para darles Unos daticos Así como Pues muchachos Como Por eso Queríamos contar Primero La mitología Ya que Se supone Que la isla Decreta Por cuando Este Buscorpiado Por las Linfas Lo que Pasó Lo que pasó Es que Esta Isla Ya después De Ya Pasado Toda La Titanomachia Y Que Ya Los Humanos En Por así Decirlo Los Dueños De Tierra Pues Lo que Pasa Es que Todas Civilizaciones Se Expanden Con Uniterráneo Y Después Llega Una Otra Civilización Que Son Los Minoicos Los Minoicos Vienen De Un Rupo De Islas Vienen Mucho Más Llego Del Mar Que Y Ese Rupo De Islas Necesito Que Los Tengan En Cuenta En Este Rupo De Islas Donde Vienen Los Minoicos Es Donde Nace Toda La Lengua Conocida O Sea El Lengua Original El Cuál Se Lama El Proto Indio Europeo El Riego Que Más Adelante Se Al Inglés Y La Unión Entre Estos Dos Entre El Treta Y Los Minoicos Pues El Conocíamos Como El Origen De La Civilización Y Ya Hasta Ahí Se Listo Gracias Bueno Chicos Bacano Porque Este Es Un Trabajo De Complemencia Y Bueno Lo Que No Nos Acordamos Los Profes Nos Ayúdan A Profundizar Entonces Bueno Acá En Edad Oscura Tú Les Este Periodo Teníamos Ya Escritura Es Decir Que Ya Teníamos Por Decirlo Así Un Respaldo De Lo Que Estaba Pasando En Ese Momento En La Edad Oscura Los Historiadores Dicen Bueno Que Pasó Ahí Si Se Dejaron De Escribir Cosas Y Fue Como Un Periodo Donde Se Perdió Mucho Conocimiento Si Acá Es Donde Yo Les Digo Que Posiblemente Fue Donde Se Registra Como La Invención De La Iliada De La Odisea Si Entonces Esta Edad Oscura Se Denomina Así Por La Ausencia De Registros Escritos Listo También Hablamos De El Paso De Bronce Al Hierro Es Decir Por Acá Estaban Como En La De Los Metales Y Digamos Que Bueno Consecuencia De Esto Pues Ellos Ya Podían Construir Armas Y Herramientas El Tipo De Armas Griegas Porque Es Interesante Y Fue Clave Para Su Evolución Como Cultura Y Bueno Y La Dominación Del Medio Y La Ampliación Hacia El Horizonte Cultural Eso Es Que Les Decía Ahorita Que Es El Tema De La Expansión Y Bueno Eso En Cuanto A La Oscura Que Bueno No Es Que Surja Mucho Y Es Importante Tenerla En La Edad Arcaica Pasa Algo Más Interesante A Favor De Nosotros Porque Y Es Que Bueno Ya Se Empiezan A Expandir Entonces Vemos Que Antes Estaban Simplemente En Creta Y Ya Se Estaban Distribuyendo Por Todo Este Territorio Si Entonces Conquistan Asia Menor Y El Sur De Italia Por Aquí La Botica Y Digamos Que Acá Ya Empiezan A Merger Los Primeros Pueblos Que Son Los Aqueos Los Dorios Los Jonios Helios Y Arcadios Si Algo Importante Y Curioso De La Civilización Griega Es Que Aunque Se Le Llame Civilización Como Tal No Eran Una Eran Varias Por Decirle Así Como Ciudades Y Todas Representadas Por Un Mismo Dios Y Por Un Lenguaje Eso Tenían En Común Los Griegos A Pensar De Que Eran Tan Diferentes En Pueblos Entonces Acá Ya Empezamos A Hablar De Las Primeras Ciudades Que En Realidad En Grecia No Les Llamaban Ciudades Sino Polis Si Pónganle Cuidado A Esto Y Pues Por Allá Hay Algunas Ciudades Del Mundo Que Tienen Esto Creo Que En Estados Unidos Hay Algo Que Es Parecido A Esto Disculpen Mi Letra Toda Polisar Con La Democracia Y Esparta Es Más Como Con La Milicia Listo Todavía No Quiero Profundizar Mucho 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 En El Tema De Las Polis Porque Vamos A Tener Una Clase Específica Para Hablar De La Estructura Política Y Bueno Simplemente Es Contarles La Expansión Y La Creación De Las Primeras Polis Que Trajo Como Con Con La Expansión Si Esto Aumentó El Territorio Si Pero Pues Ustedes Saben Que Todo Aumento Toda Evolución Trae Unos Conflictos Si Entonces Acabemos Empezamos A ver Las Primeras Guerritas Si También Podemos Decir Que Pues Se Consolidan Como Civilización Por Lo Que Les Comentaba Anteriormente Y Es Porque Tenían Una Lengua En Común Y Tenían Creencias Religiosas Comunes Si A A Pensar De Tenían En Común Estas Dos Cosas Su Lengua Y Sus Creencias Religiosas Vale También Quiero Mencionar El Tema De Los Juegos Olímpicos Miren Que Hace Un Momento Estábamos Hablando De La Importancia Que Tenía Grecia En La Cultura Occidental Y Esto Es Algo Que Hoy En Día Sigue Existiendo Si Y Dentro De Lo Interesante De La Cultura Griega Los Juegos Olímpicos Me Llaman Mucho La Atención Porque Veamos Que Todavía Aquí Se Sigue Con La Idea De Cultivar El Cuerpo Cultivar El Alma Para Los Que Ganaban Los Juegos De Los Olímpicos Que Eran Cuatro Pruebas Me Parece Creo Que Era Jabalina Lucha Lanzamiento De Que Es La Que Hoy En Día Seguimos Viendo Entonces Miren Como Esto Que Hace Muchísimo Tiempo Sigue Teniendo Trascendencia En Lo Que Es Hoy En Día Entonces Bueno Mi Compañero Juan Va a Profundizar Un Poco En Este Tema Hagamos Un Repaso De Que Paso Hasta El Momento En La Época Micénica Pues No Se Por Que No Hay Mucho Con Las Cosas Pero Sabemos Que Hababan Las Civilizaciones En La Época Oscura Se Empiezan Encontrar Los Primeros Documentos Como La Ilía Y La Odisea Y La Arcaica Da Comienzo Con Los Juegos Olímpicos Cuando Se Crean Los Juegos Olímpicos Ya Se Crea Ya Comienza Una Nueva Etapa Entonces Les Voy A Cont Que Pasa Con Los Juegos Olímpicos Porque Con Esto Estamos Dando Paso Al Imperio Romano Y A La Época Helenística También A La Época Clásica De Menú Segundo Me Ubico Bien Acá Bueno Tenemos Que Los Primeros Olímpicos Fueron Jugados En El 776 Antes De Cristo En Los Juegos Olímpicos Obviamente Siempre Eran Enfocados Alabar A un Dios En Este Ateus La Ciudad De Olimpia Construyó Un monumento El Monte Olimpia Este Monumento Estaba Destinado A Alabar A Teus Había Otros En Atenas Que Acomunó A la Dios Atenas Y Había Otro En Delfos Que A Unos Juegos Píticos Que Nos Dio En Apolo Más Adelante Con Apolo Vamos A ver Que Están Los Dioses Con Más Presencia O Lo Menos En Mitología De Repterio Bueno Antes De Comenzar Bien Estos Juegos Vamos A ver Que Se Necesitaba Para Competir En Estos Juegos Estos Juegos Están Extremadamente Especial Era Como Lo Más Especial Que Tuvo Toda La Historia De A Recien Si Por Que Porque Las Polis Hacían Un Tratado De Paz Para Que Sus Competidores Pudieran Llegar Olimpia Y Competir En Los Juegos O Sea Si Olimpia Estaba De Camino Entre Estas Dos Pues Estas Hacían Un Tratado De Paz Para Que Todos Los Competidores Que Tanto En La Tierra Como En El Tierra Y Necesitaba Solamente Dos Dos Requerimientos Una Es Que Hables El Idioma Y Otra Que Tú Como Persona No Como La Que Vienes O De La Polis Que Vienes Le Estés Rindiendo Tributo A Los Dioses Si Tú No Crees En Los Dioses No Puedes Cascitar Los Juegos Ok Entonces Hay Un Origen Mitológico Los Juegos Que Dice Que Fue El Propio Hércules El Que Creó Los Juegos Uncos En Uno De Sus Siete Trabajos Ya En Un Momentico Mientras Me Conecto Acá Les Voy A Compartir El Vídeo Y Los 12 Trabajos De Hércules Pero Bueno Hay Más Unas Para Que Entienda ¿Qué Paso? En 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 146 Después De Cristo Fue Que Roma Pagana Empezó A Tomar Territorio De Todos Los Territorios De Todas Las Zonas Que Le Pratanecian A Recia En Este Punto La Fibilización De Recia Ya No Existe Con Cal El Imperio Romano La Tomó Para Sí ¿Qué Pasa Con Estos Juegos No Se Jugaba Por El Honor Sino Por La Plata Ahora Si El Ganaba Tenía Plata Pues En El 380 La Roma O El Imperio Romano En Si Estableció El Cristianismo Una Religión Oficial De Todo Imperio Romano Estuducio Fue Que Estableció Esto Dos Años Antes En El 320 Constantino Fue Que Creo Como Tal Iglesia Católica No La Religión La Iglesia Recordemos Que La Religión Católica Viene Como La Religión Católica Es Como Una Supinta De La Religión Cristiana Al Igual Que Los Protestantes Entonces Cuando El Imperio Romano Se Cree Los Juegos Oficios Fueron Tachados Como Paganos Porque Paganos Cuando El Imperio Romano Ya Es Dueño De Casi Medio Mundo Conocido Y El Único Dios Que Hace Momento Pues Es El Dios Que Profece El Cristianismo Pues Obviamente Cualquier Dios Que Sea Pagano O Cualquier Dios Es Cruciado Pagano Este Es El Fin De Los Olímpicos Antiguos 93 En Olimpia Es De Zeus La Cual Es Una De Siete Maravillas De Toda La Humanidad Desde La Edad Antigua Junto A Los Rafines Colgantes De El Pablo Alejandría Y Más En Que Daño El Imperio Romano En El Mil En El El Se Vean El Imperio Romano Heresia Se Acabó Con Alejandro Magno Pero La Historia de Heresia No Se Acabó Ahí Después Vino Egipto Que Con Todos Los Conocimientos Que Alejandro Magno Les Dejó De Historia Cuando Hubo Conflicto Entre Julio César Y Clopatra Ahí Es Cuando Romano Gana Los Territorios De Egipto Y Por Ende También Gana Los Territorios De Heresia Que Le Pratenecían Egipto Esto Más O Menos Es En El Año 50 Antes de Cristo Que Es Más O Menos 50 Antes de Cristo 50 Después de Cristo No Me Acuerdo Que Es Cuando Clopatra Se suicida En Año Es Cuando El Imperio Romano Quista Todos Los Territorios Entre Ellos Egipto Y Todas Estas Civilizaciones Y Que Paso Con Estatua De Zeus Como Los Juegos Olímpicos Fueron Considerados Paganos La Estatua De Zeus Fue Llevada De Olimpia Constantinople Quemada Pues No Se Muchachos A Les Gusta Ya Como Una Clase De Las Maravillas De Antigüedad Y De Las Maravillas De Los Tiempos Modernos Si Les Gusta La Idea Pues Yo Les Puedo Hacer Esa Clase Pero Pues Bueno Eso Eso Viene Creo Que Un Poco Después De Esto Los Juegos Olímpicos Cuando La Roma Se Cristianista Se Cancelan Totalmente Vamos Años En El Futuro Cuando En El 776 En El 1896 Se Volven A Inaugurar Los Juegos Olímpicos Esta Ves En Atenas Jugan De Nueva Los Juegos Olímpicos El Imperio Romano Ya Cayó Y Quien Es El Rescendiente Directo Del Imperio Romano El Imperio Julio Otomano Ellos Son Los Dueños De Todos Los Territorios Que Solía Tener El Imperio Romano Entre Ellos Está Recia Obviamente Como Recia Es Dueña Del Imperio Julio Otomano Los Riegos Dicen Yo Me Indepintizo Estos Manes Y Estos Vuelve La Mía La Vida Y No Pueden Decir Juegos Son Paganos Que Pasa Muchos Países Se Empiezan Interesar Por Esta Posibilidad De Hacer Juegos Olímpicos Cuando Se Entendan Que Está Buscando La Independencia Alemán Y Francia La Apoyan Obviamente Con La Cruza De Que Bueno Déjame Típicos Déjame Llevar Artesano Pero Solo Puedes Investigar Un Poco Pues Cómo Te Mueves Tú En Tu En Tu En Tu País Un Tema Cultural Obviamente No Es Eso Y Esta La Historia De Los Juegos Olímpicos Existió Un Deportista De Renombre En Estos Tiempos Olímpicos Te Voy A Decir Uno Que Llama Bueno No Participó Como Están En Los Juegos Olímpicos Pero Más Después Una Competencia Es En Honor Que Se Llama Filipides Pero Eso Vamos A ver Mucho Más Adelante En Época Clásica Y Ya Si Me Entendieron Todo Muchachos No Se Si Me Quivo Que En Algún Punto No Lo A La Es Plásica Que Es Conocida Por Las Guerras Médicas Ok Tenemos Que Darío I Está Tomando Está Buscando Todos Los Territorios Que Solían Pertenecer O Bueno Todos Los Territorios Que Están Más Allá Del Mediterráneo Entonces Darío Empieza A Invadir Toda Grecia Y Las Primeras Las Primeras Islas Que Están Más Del Mediterráneo Pues Obviamente Son Las Que No Tienen Cómo Defenderse Entonces Lo Que Hacen Es Bueno Yo Hasta Aquí Llegué Y Ahora Somos Parte De Los Persas ¿Qué Pasa? Hay Un Hombre Que Se Llama Góñez Él Da Hoy La La Rebelión De Góñez Lo Que Pasa Es Que Góñez Aclama A Todas Las Polis Que Ellos Que Los Defiendan Que No Dejen Que Los Persas Dominen Todos Sus Territorios Como Ustedes Sabían Reci Es Una Civilización Fluvial O sea Que También El Comercio Va Por Los Maris Si Los Los Presas Conquistan Todas Estas Zonas Lo Que Pasa Es Que En Un Futuro Tener Como Sustentarse Economicamente En Este Punto Pasa 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 Es Que La Unica Polis Que Dice Que Va A A A A A A Los Pesas Es Atenas Que Es Lo Que Hace Atenas Atenas Empieza a Convocar Convocar Diciendole De Todos Llama Esparta Esparta Dice Que No Puede Porque Estar En Una Celebración Y Dice Bueno Si Me Está Y Yo Me Voy A Solito A Enfrentarme A Los Pratas Y Aquí Es Cuando Se Da La Batalla Más Para Mí Toda La Época De La Historia Griega O De Toda La La Humanidad Tebas Puedes Pasar La Diapositiva La Primera Que Me Dica Esta La Batalla Más Importante Que Se Llamó La Batalla De Maratón Que Pasa Los Attenientes Son Muchos Y Son Bastantes Si Es Es Verdad Pero Están Combatiendo Contra El Imperio Más Enorme De Toda La Historia De La Humanidad Entonces Más O Menos Están Enfrentando Unos El Hombres A Unos Cuarenta Mil Hombres Entonces Esa La Diferencia Los Azulitos Son Los Attenienses Y Los De Acá Los Que Están Así Con Espíritus Son Los Persas Entonces Hay Un Hombre Que Quiero Que Conozcan Que Se Llaman Temistocles Que Es El Que Organiza Esta Estrategia Lo Siento Que Dice Bueno Todos Nuestros Los Extremos Y En La La Mita Van Unos Muy Pocos Soldados Pues Para Que Defiendan El Espíritu Cuando Se Pregunta Como Tal Entre Los Persas Y Los Atenienses Como Ustedes Ven En Esta Segunda Imagen Los Persas Están Casi Casi Ganándole A Todos Los Atenienses Pasa En Un Punto De La Batalla Los Extremos Les Ganan A Los Atenienses Atacando Por La Izquierda Por La E Y Por La Mitad ¿Qué Hubiera Pasado Si Los Atenienses Esta Batalla Prácticamente Hubiera Sido Todo El Fin De La Civilización Riega Como Se Conoce Si Los Atenienses No Hubieran Ganado Sencillamente La Cultura De Occidente No Hubiera Sido La Mesa Prácticamente Tendríamos Una Cultura Distinta Y Queremos Una Cultura Distinta Los Romanos No Habían Conquistado La Recha Y No Habían Tenido La Cultura De Ellos Europa No Había Tenido La Cultura Que Le Dio Los Romanos Los Ingleses Los Españoles No Hubieran Tenido Esa Educación Occidental Y Por Ende La Colonización Que Hubo Acá En América De Mente Hubiera Pasado De Una Manera Distinta O Sencillamente No Hubiera Pasado Esta La Importancia De Todas Estas Batallas Esta La Importancia De Una Batalla En Esa Época Si Ellos Pierden Una Batalla Toda Civilización Pirata Toda La Historia Que Tienen Ellos Se Va A La Shell Prácticamente Y Aquí Les Voy A Contar Un Dat Curioso Que Es En La Batalla De A Atón Hay Dos Puntos De Vista Uno Los Que Están Peleando Como Tal En La Batalla Que Les Expliqué En Tierra Y Otros Más Que Están Mientras Ellos Pelean Están Yendo Hacia Atenas Obviamente Para Conquistarla Antes De Que Talla Ten Les Le Dijo A Todas Las Mujeres Atenienses Donde Ustedes Vean Que Los Están Llegando En Un Barco Y Nosotros No Está Suiciden Mátense Todos Que Pasa Obviamente Todos Los Atenienses Estaban En Tierra Y Cuando Ganaron La Batalla Llegando Atenas Cuando Llegaron Atenas Las Mujeres Ya Iban A Suicidar Entonces Hay Un Personaje Muy Cráneo En Humanidad El Cual Se Llamó Filipides Filipides Estaba Combatiendo En La Batalla Con Atenienses Lo Que Hice Fue Mandado A Atenas Y Dijo Bueno Tú Viles A Nuestras Mujeres Que No Se Suiciden Que Si Ganamos La Victoria Que Si Tuvimos Victoria Y Que Los Prasas Que Están Viendo Nosotros Ya Vamos Para Eliminarlos Lo Que Pasó Fue Que Filipides Corrió Según El Mito 42 En Un Total Dos Hores Cuando Filipides Llega Atenas Hace Esta Prase Que Está Acá Arriba La Diapositiva Victoria Y Ahí Es Cuando Filipides Cae Muerto Y Pues Si Ustedes Acuerdan De Que Como Se Llamó La Batalla La Batalla Y Porque Filipides Trotó Todos Esos Kilómetros Pues Ustedes Van A Saber Ya Muy Bien Cu Cu Es La Competencia Actualmente Que Se Conmemora En Honor A Esos Dos Personajes En Honor A Esta Batalla En Honor A Ellos Están Compitiendo Las Maratones Ahí Pide Si En Honor A La Batalla De Maratón Ese Es Del Nacimiento Como Tal Del Termino Maratón Bueno Oye Yo Sé Que Esta Parte Les Gusta Mucho De Esta Parte Es Como La Segunda Guerra América En Esta Segunda Guerra Médica Pues Como Les Dije La Primera Era Contra Daíl I Daíl Murió Años Después Y Su Hijo Cercés Fue El Que Comenzó Esta Segunda Batalla Antes De Compensar Explicarla Alguno De Ustedes Se Vio Terecientos Como La Que Está Aquí En La Imagen Esta Batalla La De Bueno Esta Guerra Médica Se Divide En Tres Batallas Una En La Guerra De Las Termópilas Hunda En La Batalla De Alamina Y La Tercera En La Guerra De Platea Pasan La Primera O sea Básico No Me Voy a Extender Tanto En Esto Que Ustedes En Las Películas Lo Pueden En Contrar Lo Que Pasó Cercés Construyó Un Puente Esto Si Pasó Con Todos Los Barcos Que Tenía Unió Todos Esos Barcos Y Conectó A Asia Con Europa Miles De Barcos Estaban Ahí Esto Con El Objetivo Que Todas Sus Tropas Estuvian Pasando La Te Les Recomiendo Al Final Llegó A Recia Y Como Tal Lo De El Más Cercano Que Había A Esa Zona Donde Había Desembarcado Los Persas Esparta Entonces Cuando Los Estaban Ya En La En Recia En Las Termópilas 300 Espartanos Como Lo Muestra La Que Lanzaron En Una Misión Suicida Porque Ustedes Dicen Que Son 300 O Sea La Película Dice Que Son 300 Y Esto Es Barbar Como Tal No Fueron Solo 300 Los Que Combatieron Fueron 300 Los Que Salieron Desparta Pero Cuando Llegaron A La Termón Conseguieron Más O Menos 6 Mil Hombres Que Iban A Luchar Junto A Ellos Entonces La Película Pues Ahí Es Un Cambio ¿No? Cuando Estos Hombres Estos 300 Hombres En Una Película Combaten A Jérges Durante Tres Días Matando Con Un Redor Solo 6 Contra Más O Menos Un 100 Mil Y Estos 6 Mil Hombres Asesinan A 20 Mil Perzas ¿Cuál Era el Objetivo De Misión? De Que Le Ganaran Tiempo A Las Demás Polis Para Que Ellas Estuvieran Listas Cuando Llegaran Los Perzas Y Que La Batalla Lo Estuvo Muy De Imprevisto La Segunda Batalla Es La Marítimamente Prácticamente Aquí Hay una Película También De Eso Que Se Las Voy A Al Final La Batalla De Las Alaminas Pues Ganan Los Atenienses Que También Están Pele Ahí Y La Última Batalla Se Da Porque Los Atenienses Están Descansando Bueno Los Atenienses Y Otras Polis Están Descansando Y Los Perzas Hacen Una Emboscada En Esta Emboscada Pues Gana El Que Tiene El Pacto Presa Y No Lo Que Pasa Es Que Los Perzas Pierden La Batalla Totalmente Y Es Una Victoria Para Los Atenientes Y Para Los Mascolis En Si Esta Es La Última Guerra América Después De Esto Viene Un Tratado De Paz De Paz De Los Treinta Años Y ¿Por qué Existe Este Tratado De Paz Este Tratado De Paz No Fue Hecha Con Nuestra Civilización Propiamente Entre Los Espacios Y Los Atenientes Esta Batalla O La Guerra Se Llamó La Guerra Del Peloponeso Atenas Y Atenas La Liga De La Liga Del Peloponeso Contra La Liga De De No No Tengo Aquí A La Mano Todavía Pero La Proción Es Que Se Vieron En Dos Ligas Toda Recia Uno Apoyaban A Esparta Y Apoyaban Atenas ¿Por qué Se dio Esta Batalla? Ya Voy a darle Paso a mi Compañera Gaby Ojalá Que me Esté Escuchando Para Que Les Explique Ya Les Digo Por qué Se Decían Guerras Negras Lo Que Pasa Es Que Atenas Tenía Una En Papel Si Fue La Organización Política Perfecta Y Esparta Tenía La Dinarquía Que A Una Cuestión De Que Dos Reyes Tanto Una Mujer Como Un Hombre De Diferentes Familias Estaban Gobernando Al Mismo Tiempo Pero Ellos Son Los Únicos Que Toman Todas Las Decisiones Y Puede Haber Como Una clase Pero Pero Esto No Necesariamente Determina Que Ellos Tengan Vos O Voto ¿Sabes? Tal vez Vos Pero Voto No Y Así Pues No Hay Mucho Entonces Atenas Como Estaba Ganando Tanto Poder Después De Todas Batallas Esparta Dijo Buen Madre Donde Estos Manes Tenen El Contrero Total Del País Me Van A Obligar A Tener La Democracia En Esparta Entonces Esparta La Guerra Atenas Atenas Todas Las Códices De Plan La Guerra Entre Si Y Ahí Toda Recia Se Destruye Totalmente Eso Es Una Batalla Ni Lo Más Verda Medas No Eh Ven Lo De ¿Por qué Se Laman Guerras Médicas? Es Porque Los Pero Se Laman Medas Si Pero También Porque Las Batallas Donde Ocurrieron Estas Guerras En Una Zona Que Estaba Donde Estaban Todas Estas Islas Que Se Llamaba Zona Mediática Pues Es Que Se Llaman Las Guerras Médicas Porque Las Islas Que Estaban Ahí Estaban Ubicadas En Esa Zona Mediática Uy Te Me Si Quieres Te Hoy Paso A Ti Para Que Explique Eso Más O Menos Un Poco De Lo Que Es La Organización ¿Te Padece? Vale Pero Yo Vi Que Sebastián Iba Por Ahí No Se Si Pasa La Diapositiva Ya 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 Bueno Chicos Grecia Se Va A Caracterizar Porque Van Momentos Básicos Para Lo Que Hoy En Día Con La Democracia Esa Democracia Obviamente Va A Tener Como Unas Revoluciones Ideológicas Con El Paso Del Tiempo Pero Los Básicos Van A Ser Aportados O Van A Ser Guiados Por Esa Grecia Clásica Que Que Tiene Las Bases También Del Pensamiento Occidental Que Va A Pasar Con La Organización De Crescia Ellos Se Van A Caracterizar Porque Inicialmente Van A Tener Como Un Tipo De Tiranía O Monarquía Como Ya Lo Han Explicado Nathalie Y Juan Los Dioses Tenían Un Poder Inmenso Dentro De La Población Entonces Esa Persona Líder Esa Persona Que Era Como Rey Se Posesionaba En Ese Lugar Porque Se Decía Que Los Dioses Lo Habían Escogido Entonces Esa Persona Tenía Poder Tenía Liderazgo Como En La Religión Tenía Liderazgo Político Y Liderazgo Cultural Al Tener Como Ese Liderazgo Pues Como Que Todas Las Zonas Se En Ese Trasfondo Va A Acurrir Como Una Revolución Ideológica Con Los Primeros Pensadores Es decir Hey O sea No Podemos Seguir Así No Podemos Seguir Pensando Que Todo Tiene Una Razón Mitológica Y Tenemos Que Dar Ese Paso A La Razón Tenemos Que Explicaciones Por Nosotros Mimos No Podemos Decir Como Que Todo Lo Que Pasa Es Porque Se Lo Quiere Tenemos Que Encontrar La Razón De Las Cosas Y Como Humanos Lo Podemos Hacer Así Que Casi Que Toda Bueno Las Polis Se Van Unir Para Para Desen Tirano Y Por Lo Que Se Va A Conocer Como La Democracia Ese Proceso Va A Tener Gran Relevancia En Atenas Porque Pues Si Han Dado Cuenta Aten Esa Parte Sabia Esa Parte Cultural Como Que Solo Se Dedica Al Estudio Al Pensar Y De De Atenas Van A Se Van A A Ser Sócrates Platón Aristóteles Entonces Ellos Se Van A Encargar De Dar Los Fundamentos De La Democracia ¿Cómo Va 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 Nosotros Podemos Dar Explicación Razonal De Todo Vamos A Crear Un Sistema En El Que Nosotros Tengamos Voz Y Voto Y Elijamos Las Decisiones Y El Actuar Del Pueblo Entonces Ellos ¿Qué Van A Van A Reunirse Como Periódico Que Hoy en Día Conocemos Como Los Estadios Esos Lugares Eran Para La Discusión Política Van A Entrar Todos Y Van Exponer Sus Ideas Y Al Final Van Una Votación Quien Ganara La Votación Era La Idea Que Se A Portaba La Sociedad Obviamente Acá Y También Yo Lo Tengo La Presenta Había Una Exclusión Muy Grande En Esa Democracia Porque Las Mujeres No Podían Votar No Podían Participar Y Atenas Va A Tener Una Característica Que El Mismo Sócrates Va Y Va A Ser Que Van A Regionales Ellos Van A Estranjero O sea No Les Va A Gustar Que Alguien Más Se Le Meta En Su City Entonces Van A Decir No Es 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 Y Otro Quiere El Hijo No Me Importa Si Se Con Ateniense Ellos No Van A Poder Participar En Nuestras Decisiones Esa Democracia Va Para Resumirlo La Mañana Lo Voy a Explicar Un Poquito Más Al Fondo Con Otros Dáticos Esa Democracia Va A Derrotar A Esa Tiranía Para Darle Paso A La Razón Y Que Se De Esa Participación Como Ciudadana Se Puede Llamar Hoy En Día Así Va A Ser Excluyente No Van A Poder Votar Ni Mujeres Ni Extranjeros Ni Los Hijos De Los Extranjeros Por Así Decirlo Sin Incluso Te Hayas Casado Con Alguien Como De Mi Polis De Mi Ciudad Y Ahí Se Van Tomar Las Decisiones Más Relevantes Y Eso Va A Tener Cidencia Dentro De Grecia Porque Eso Va A Dar Paso Que Se Den Fundamentos Teóricos Muy Importantes Y A Partir De Esa Democracia Muchos Filósofos Van A Plantear Llegar De Cómo Debería Ser En Ser El Estado O La Democracia Entonces Eso De Chicos No Se Si Tengan Algunas Dudas O Si Acá Estamos Deben Un Segundito Les Voy A Compartir Unos Videos Para Que Ustedes Sepan En Una Maneu Lo Que Les Estaba Comentando De Los Trabajos De Hercules De Las Maravillas De La Antigüedad Y De Las Grajas Médicos Pero Con Eso Aquí Me voy a Conectar Y Armit Como Juan En Este Momento Soy Diana Pero En El Mim Me Conectar Como Juan Y Les Voy a Compartir Los Videos Alejandro Magno Ustedes Tienen Idea De De Donde Viene Este Magno De A Quien Se Le De Magno No Se Si Alguno Tengo Idea Bueno Hasta donde Sigo Si Creo Que Magno Es Grande Si Y Tiene Y ¿Sabes De Que Viene Eso? Creo Que De Magnus Me Parece De Alejandro Magno Creo No Sé Alguien Que Conquista Mucho Magno O sea La gente Suele confundir Que Magno Es una Inastía O sea La gente Suele Confundir Mucho Eso Como Que Magno Es Una Familia Una Isla Que Lleva Muchos Pero No Magno Al igual Que Carlos Magno En El Imperio Carolinio Igual Que Alejandro Magno Son Personas Diferentes Porque Lo que Hicieron Fue Tan Enorme Que Nadie O Bueno Muy Pocas Personas Obviamente Han Hecho Igual Paz Que Ellos No Han Conquistado Más O No Han Tenido Procesos Más Ambiciosos Que Ellos De Allí Es Donde Viene Magno De Todas Que Han Hecho Al Pasar De Estos Años Muy Pocas Tienen Esto Pues Hasta El Momento Solo Tengo Consciente Dos Bueno Tres Y Fin Carlos Magno Y Alejandro Magno Carlos Magno Nació Como En Macedo Que Es Macedonia Pues Veamos Algo Aquí El Es Hijo De Filipo II Y Olimpo Filipo II Es El Que Creó La Civilización De Macedonia La Civilización De Macedonia Al Igual Su Padre Un Proyecto Educativo Filipo Decía Yo No Conquisto Yo No Soy Alguien Que Llega Un Pueblo Madro Todo Lo Que Tienen Soy Alguien Que Está Oprendido Con Lo Que Ha Pasado Con Nuestra Civilización Hasta el momento Entonces Voy A Conquist Toda Recia Y Hace Un Proyecto Educativo Para Que Sancamos Adelante Este Proyecto Educativo Pente Se Llamó El Enismo Por Eso Se Llamó El Pedido El Mismo El El Místico Más Que Todo Su Bueno Tito Que Dice Que Alejandro Magno Es Hijo De Zeus Como El Mito Olimpio Olimpio Una Noche Estaba En Su Cama Llego Una Serpiente Y Hicieron Cositas Esa Serpiente La Persona Unificación Viva De Zeus Ustedes Saben O sea Por Típica Ni Nada Por El Estilo Pero Pues Ya Sabemos Que Suena Muy Similar A Una Ovea Religiosa Que Más Adelante Cambia La Serpiente Por Una Por José Y Pasar Olimpia Por María Como Que Si Ellos Ven Mucho De Eso También Y No Cuando Analiza La Biblia También De Donde Vidas Esas Como Esas Fuentes No Él Fue Educado Ustedes Han Oído Esto Pero Por Aristóteles Aristóteles Pupilo De Platón No No Esto 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 Eso No Es Verdad La Histocracia Nace Después O Durante Las Guerras Médicas Que La Histocracia De Personas Que Tanto Por Poder O Intelecto Tienen El Poder Reunido Entre Ellos Son Muy Pocas Personas Pero No Tiene Que Ver El Poder También Tiene Que Ver El Conocimiento Él Fue Educado Junto A Otros Jóvenes Se han Conocido Como Los Diácodos Estos Eran Amigos De Alejandro Magno Amantes De Alejandro Magno Y Compañeros De La Batalla De Alejandro Magno Ellos De Genes Y Son Un Jópo Como De Diez Personas Que Es Como El Círculo Íntimo De Alejandro Magno La Gente No Los Escuchó Ya Que Alejandro Vea Como El Más Conocido De Todos Pero Si No Hubiera Sido Por Ellos Posiblemente Alejandro Tampoco Hubiera Hecho Lo Que Consiguió No Se Si Ustedes Saben Que Alejandro Magno Llegó A Egipto Pues Bueno Lo Que Pasa Es Que Alejandro Magno Estaba Empeñado En Matar A Este Su Su Llamado Darío Tercero A Los Daríos Les Tenemos Una Presión Muy Enorme Son Perzas Darío Primero O El Que Inició La Guerra América Darío Segundo Ayudó A Los Esparzanos En La Batalla Del Peloponeso Y Darío Tercero Quería Quitarle Todo El Territorio Alejandro Magno Alejandro Magno Odiaba Los Perzas Eso Era Fijo Decían Que Yo Pero Pues Eso No Es Verdad Ya Que Los Conflictos Que Destruyó A La Civilización A Tenía A La Civilización Como Tal Fueron Los Conflictos Sin Tramas Entre Las Polis Pero Alejandro Estaba Tan Llevado Por El Odio Que Se Dedicó Día Y Noche A Hoy Él Le A Un Gallina Totalmente Él Huyo De 20 Millón Batallas Contra Alejandro En Una Batalla Incluso Dejó A Su Mamá Y A Su Hija En El Campo De Batalla Porque Tenía Miedo A Que Lo Mataran A Él Y ¿Qué Pasó? ¿Qué Hizo Alejandro Con La Mamá Y Con La hija? No No La Mato Le Dijo Señor Vea Yo No Tengo Contra Su Hijo Así Que Usted Pueden Ir Conmigo Y Pueden Vivir Bien Y La Mamá De Este Señor Se Convirtió En La Fan Número Alejandro Magno Pero Mientras Alejandro Magno Buscaba A Este Man Por Todo Por Todo El Mediterráneo Llegando Casi Hasta Persia Antes De Cruzar El Mediterráneo Estaba En Egipto Llegó A Egipto ¿En Que Año Llegó? En El 331 En El 333 Hubo Una Batalla Contra Los Ixus Que Es Contra Un Como Dinastía Para Así Diciendo Que Estaba Gobernando En Es En Egipto Ellos Tienen Una Batalla Alejada Totalmente De Alejandro Gana Dos Anos Después Alejandro Se Dedica A Batalla Pero En El 331 Llega Egipto ¿Qué Pasa Alejandro Con Un Proyecto Educativo A Él Dereño Como Tal De Las Poblis Sobre De Oles Nada Él Dice Ustedes Tengan A Sus Tiengan Su Economía Y Demás Necesito Que El Proyecto Educativo Que Yo Tengo Que Es El Enenismo Que La Universalización De Llego Egipto En Todo El Panteón De Los Dioses Egipcios Y Le Rindió Otro Y Dijo Estos Son Mis Nuevos Dios Y Los Dioses Riegos Miran Igual No Importa Le Estudate Tributo A Los Dioses Egipcios Y Ellos Lo Que Hacen Le Dicen Este Man Es Estranjero Y Aún Así Es Capaz De Respuesta Las Creencias De Nosotros Que Los Propias Personas De Egipto Pues Este Man Puede Hacer Con Nosotros Prácticamente Lo Que Quiere Y Así Es Como Se Gaste De Proclamarse Faraón En Esta Época Construye Alejandría Que Es Una Ciudad Muy Conocida Por Su Biblioteca Biblioteca Más Importante De Toda La Humanidad Con Más Con Conocimiento Y Con Más Abiduría Que Se Conoce Que Existió Esta Biblioteca Fue Diferentes Batallas Cuando Lleguemos A Egipto Vamos A ver Que Esta Biblioteca Fue Destruida Entre La Batalla Entre Clopatria Y Ptolomeo Ptolomeo XII Pero Cuando Lleguemos A Clopatria Vamos A ver Mucho Más De Eso Alejandro Mar No Solo Duró Seis Meses Aquí Duró Seis Meses En Egipto Y Como Dijo Bueno Yo Si Faraón Y La Unica Manera De Que Un Faraón De Ser Los Que Se Que Haya Pedido Como Les Había Escada Los Compañeros De Alejandro Magno Se Llamaban Diáconos Que A sus Compañeros De Confianza Lo Que Hace Alejandro Es Proclama A Ptolomeo Uno De Sus Mejores Amigos Y Lo Nombra Faraón De Todo Egipto Esto Es Considerada La Dinastía Tolome La Última Dinastía De Todo Egipto A Esta Dinastía Pertenece Cleopatra Pero Lo De La Cleopatra Lleva Hace Muchas Generaciones De Estos Más O Menos Unos 300 Años En El Futuro Cuando Alejandro Se Va De Egipto Lo Que Es Lo Que Hace Alejandro En Cuentra Da Ijo Le En Cuentra Totalmente Hecho Nada En Cuentra Ve Ese Cervatético Que Alejandro Pensó Que Siempre Había Sido Y Lo Mata En Ese Mismo Año Alejandro Pues Está Matando Al Mayor De Los Persas Pues Automáticamente Se Convierte En El Poseedor De Todo El Imperio Persa Así Que Cuando Alejandro Mata A Y Otra Fero Es Que Conquista Como Tal El Imperio Persa En La Pregunta Hay Una Pregunta La Nacional Que Relacionaba A Diferentes Personales Históricos Con Diferentes Fechas Entre Salía Alejandro Magno Y El Imperio Persa Alejandro Magno Ganó El Imperio Persa Y Hace El Mismo Año Alejandro Magno Hizo Comuna De Sus Primeras Improvencias Una De Muchas O Sea Él No Le Quinta Que No Sea Humano Y Tampoco Que No Sea Muy Inteligente A Persepolis Que A Persepolis En Un Momentos Y Para Ser Considerada La Ciudad Más Increíble De Toda La Antigüedad Y En Una Noche Alejandro Magno Se Emborrachos Y La Quemó Por Completo Unos Dicen Por Improvencia No Sabía Lo Que Hacía Estaba Borracho El Chino Y Otros Dicen No Él A Persepolis Va Ser Todo Lo Posible Por Ver Las Tenizas Sin Importar Lo Que Vengas Todo Lo Que Le Haba Beneficio Esa Ciudad Y Es Un Poco Contradictorio Ya Que Alejandro Magno Es Como Bueno Tienes Un Proyecto Educativo Y Tienes Las Posibilidades De Conocer Todo Viente Gracias A Esta Civilización Y Empiezas A Destruir Su Principal Sede Es Como Bueno Ahí Sea Un Poco Exigente Alejandro Magno Fue Llevado Hasta El Límite Porque Tuvo Un Contacto Con Uno De Oráculos De Apolo Este Le Hablo De Una Cosa Llamada El Nudo Gordiano El Dice El Que Quita Al Nudo Gordiano Obviamente Va a Ser El Dueño Y Señor De Todo El Mundo Que Hizo Alejandro Localizó Ese Supuesto Nudo Pogió Su Espada Y Hasta Que No Lo Partió Y Lo Quemó Satisfecho El Oráculo Le Dijo Después Tu Vas Ser Muy Señor De Todo El Mundo Que Pado Pues Alejandro Se Le Lle Ambición Y Dijo Bueno Ya Tengo El Una Campa A La India Tierra Que Él No Conocía En Un Ambiente Que No Es El De Él Un Un Clima Que Y Unas Enfermedades Y Que Nunca Había Conocido Ni Si Que Había Conocido Porque No Había Conocimiento Tan Profundo De Civilización Que Pasa Alejandro Salá Una Parte De India Y A La De 32 Años Supuestamente Contra Malaria Ok Alejandro Malo Lo Levan De Nuevo A Macedonia Y Lo Que Pasa Es Esto Que Alejandro Obviamente No Supre Contra La Malaria Y Otra Que Dice Que Fue Envenenado Que Lo Asesinaron Incluso Han Llegado A Aristóteles Decía Alejandro Malino Por Lo Que Estaba Haciendo Entonces Hay Muchas Teorías Pero Lo Que Se Sabe Es Movió A Los 32 A Algo Le Pasó Pero No Se Sabe Exactamente Qué Qué Pasó Con Su Familia Olimpia Bueno Su Padre Filippo Se Fue Asesinado Como Cuando Alejandro Magno Tenía 20 Años Cuando Alejandro Magno Sale En Su Primera Campaña Alguien Envenen A Filipe Segundo Quien Fue Muchos Dicen Que Prolimpia Su Esposa Porque Dicen Que El Único Padre Alejandro Magno Era Zeus No Deja Que El Padre De Su Hijo O También Dicen Que También Que Prolimpia Pero Que La Razón Por La Que Lo Hizo De Que De Queda Tan Ambicioso Que Su Hijo Un Día Su Hijo Y Estar Tan Ambicioso Que Nadie Llevia Poder Y Esa Misma Visión Era Lo Que Llevia Llevia A La Muerte Y Por Vende Si Alejandro Moria Ella Tambien Lo Hacía Olimpia La Madre De Alejandro Murio Muy Poco Después De La Muerte De Alejandro Porque Todos Querían El Se Queda Con El Poder Al In No Promulgaba Mucho Más Eso También De La Universalización Del Con Cine Pero También De La Orientación Sexo Para Eso Para El No Había Religión Él Era Abiertamente Disexual Y No Había Ningún Problema Con Eso Decía Todos Con Todos Y Eso No Ningún Problema Y Veía Que Como Ciegos El Conocimiento Se Podía Transmitir Mediante Actos Sexuales Y Es Lo Que También Representaban Las Ciudades De La Ciudad Hubieron Muchas Alejandrías Lo Que Les Representó En Esas Ciudades Era Esto Yo Quiero Una Ciudad Que Por Mis Venas Con 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 Mis Calles Siente Sin Tabús Esto Se Reconoce Como Una Plaza Medianamente Oficial De Alejandro Magno Pero Nunca Se Sab Aquí A veces Es Un Poco Confuso Saber Que Pasó Tan Así No Bueno Entonces Alejandro Magno Mueve Y Acaba Como La Civilización Real En El 323 A.C. Con La Muerte De Alejandro Magno Se Acopar El Constituyamiento No Pues Como Les Dije Alejandro Dejó Muchas Alejandrías En El Mundo Más De Treinta Y Muchos De Sus Amigos Están Ocupando Están Alejandrías Principalmente Homedo En Egipto Como Tal La Civilización Afrírica Acaba Cuando Cae Egipto También De Clopato Y Julio César Eso Lo Hace La Próxima Semana Y Listo Muchachos Ya Acabé Ya Me Callo Vale Chicos No Hay alguna Dura Muchachos Yo Yo Iba A agregar Una Cosita Ahí Como Por Curiosidad Si De Ponle Cuidado Que Pues Yo No Si Ustedes Conozcan A Diógenes El Filósofo Perro Que Le Llaman Bueno Era Un Filósofo Que Pues Como Que Estaba Totalmente Despojado De Lo Físico De Lo Material Y El Man Prácticamente Era Un Vagabundo Y En Esas En Esos Pasos Una Vez Se Encontró Con Alejandro Magno Y Alejandro Magno Le Dijo Que ¿Tú No Sabes Quién Soy Yo Y El Man Le Dijo Si Eres Alejandro Magno Te Podrías Quitar Que Me Estás Tapando El Sol Osea El Hombre Conocía Que Era Prácticamente El Hombre Más Poderoso En La Tierra Y Le Dijo Quítese Que Me Está Tapando El Sol Entonces Como Amó Curiosidad En Toda Diario Todos Los Díaz Con Mi Compañera Nathalie Y Mis Otros Profesores Entonces Bueno Para Esta Explicación Le Tengo Técnicas ¿Cer? Ya Ya Le Tengo El Ojo De Atenas No Es Una Película Como Tal Histórica Se Juntan Un Poco Como Tal De Lo Simbol De Educación En Atenas Es Una Comedia Es Una Tratida Un Poco Oscura Pero Es Muy Buena Históricamente Tendroya Se Representa La Higlada Es Muy Parecida A Higlada La Única Diferencia Es Que En Esta Película Los Dioses No Tienen Presencia Para Que Lo Tengan En Cuenta Tenemos A 301 Y A 302 El Origen De Un Imperio La Primera Es La Que Todos Conocemos De Los 300 Hombres Que Pele Contra Los Perzas Y La Segunda Es De La Batalla De Salaninas La Que Les Digo Que Es Marítimamente Están En Internet Igual Si Necesitan Los Links Para Verla Por Medios Priatos Yo Se Los Paso Tenemos A Dos Películas De Alejandro Magno El 956 Mi Recomendación Es Que Las Dos No Es Que Sean Malas Pero Expectativas Que Son Películas Que Se Quedan Muy Cortas Igual Son Películas Muy Entretenidas Y Pues Se Puedan Otra Cosa Que Hoy En Día También Si Necesitan Los Links Se Los Paso Y Esta Para Darle Una Antelación Al Imperio Romano Recomendación Romana Y Pacto Porque Se Acuerdan Cuando Estamos Hablando De Los Juegos Olímpicos Y Les Dije Los Romanos Se Son Dueños De Los Juegos Olímpicos Como Tal Pues Bueno La Roma Pagana Es La Que Viene Antes De La Roma Cristianizada Aquella Que En Muchos Dioses Aquellas Que Se Robó Un montón De Dioses De La Mitología Riega Que No Conoce Nada Del Mateo Todos Con Todos Igualmente Y Se Comenten Un Montón De Pechorías En Sus Puertas Internas En Estas En Estas Dinastías De La Pagana Se Destacó Una Dinastía Llamada La Dinastía Claudia Y En Esta Dinastía Claudia Salió Este Personaje A La Luz Tal Ves Ustedes Ya Lo Conocien Entonces Quiero Que Tengan Cuidado Con Esta Película Porque La Casa Que Hizo Esta Se Lama Penthouse O Sea Una Casa De Vídeos Porno Entonces La Película Aunque No Es Netamente Mala Pues Es Pornambulante Pero Ustedes Pueden Un Poc Bien Con Esa Película Cómo Se Manejaba La Roma En Esa Época Y Ya Muchachos Estas Todas Las Películas Que Les Si Listo Chicos Bueno Pues Ah Bueno Lo De Los Luz A Hita Se Los Paso A Natalie Y Yo Se Los Paso Por Listo Chicos Ya Llegados Hasta Este Punto Pues Damos Por Terminada La Clase Espero Que Les Haya Gustado Bastante Pues Para Nosotros Siempre Va a Ser Un Placer Acompañarlos Y Y La Próxima Semana Nos Vemos Con Egipto Y Con Roma Listo Por Esta Clase No Les Vamos A Tener Preguntas Y En La Próxima Clase Si Vamos A Desarrollar Mal Las Preguntas Que Son Las Que Salen Más En La Nacional Que Es El Tema La Civilización Greco Romana Listo Entonces Quedamos Así Un Gustazo Recuerden Estudiamos Y Listo 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 Gracias.